El sábado 3 de enero está programado aquí en la sede el evento denominado Verano Party. Este es un concierto con una reconocida e importante nómina de artistas. Hace de ocasionar los trucillos de alquilar la plazoleta de eventos. Aquí hay un empresario de la ciudad de Cartagena quien hizo toda la programación y organizó el evento. Afortunadamente a última hora el empresario adujo que había unos motivos de fuerza mayor que le obligaban a cancelar el evento. Es de aclarar que el empresario hizo todo el montaje de la logística, presentó todos los documentos, los permisos correspondientes de las autoridades aquí de la ciudad de Santa Marta para la realización del evento. Tenía todo listo, pero infortunadamente a última hora creo que no podía realizar el evento por motivos de fuerza mayor. Es una situación pues infortunada diría yo para la sede de vacaciones a los trucillos y para la ciudadanía aquí de la ciudad de Santa Marta. No pudieron disfrutar de este importante evento, pero deseo sí hacer claridad y énfasis en que la organización y todo lo relacionado con este evento no era responsabilidad de la sede de vacaciones a los trucillos. No era un evento que estaba siendo organizado por un empresario particular y aquí en la sede solo se estaban suministrando calidad de arrendamiento de las instalaciones. Por lo tanto pues quiero en primer medida agradecer y exaltar el buen comportamiento de los asistentes al evento quienes pues una vez se dio por cancelado la actividad se dirigieron a sus lugares de residencia en una forma muy culta y ordenada y aprovechar pues para invitar a todos los empresarios y a la ciudadanía para que sigan confiando y creyendo en los servicios y en la responsabilidad de la sede de vacaciones a los trucillos. Una vez aclarado que en esta ocasión la cancelación no fue en ningún momento por motivos o por alguna irresponsabilidad de la sede de vacaciones a los trucillos, sino fue totalmente por situaciones del empresario que organizó el evento que será él quien corresponde darle a las indicaciones detalladas de los motivos. que lo llevaron a esta situación.